Hola, soy Pamela y les voy a enseñar a hacer este sencillo álbum fotográfico. Vamos a necesitar para empezar dos cartones, puede ser del ancho que ustedes encuentren, recomendamos entre 3 o 4 milímetros de grosor. Los van a recortar entre 4 pulgadas por 7 pulgadas y esta hojita, pueden conseguir cualquier tipo de cartón, va a ser esto, lo que ustedes deseen. Y esta va a medir 3 o 1 cuarto por 7 pulgadas. Primero vamos a hacer nuestro lomo. Para eso necesitamos nuestra tabla de doblez y lo vamos a doblar en cada rayita, en cada cuarto. Vamos a pegar, esta base va a quedar por la parte de afuera, que es el recorrugado, y lo liso por la parte de adelante. Vamos a dejar un cuadro más o menos de distancia. Vamos a agarrar en un cuadro y en otro cuadro. Debe de quedar así. Pueden utilizar cinta doble cara, lo que a ustedes les facilita, en este caso yo voy a usar silicón. Esta es una plegadera, les puede servir para volar todo el aire que tengan. Corté de esta de corazones, 4 3 cuartos por 7 3 cuartos. Esos van a ser nuestras portadas de nuestro árbol. De la misma manera voy a usar. Tiene que quedar bien tapada el calcóncito. Para que no nos quede chueco. Y debe dejar una pestaña porque va a ser un doblez de nuestro árbol. Igual con la plegadera sacamos el aire. Debe de quedarles así. Con la ayuda de un cúter, cortan todas las esquinas. Ya que lo tengan así, vamos a pegar primero las orillas. Igual lo pueden hacer con cinta doble cara, pegamento de papel o en este caso yo estoy utilizando silicón. ¿Cómo lo van a hacer? Se van a apoyar y van a hacer esto. Vamos a necesitar dos hojas. Del mismo cartón puede ser de lomo o de los flores que ustedes deseen. Esas las van a cortar 6, 7 octavos y 3, 7 octavos. Pero antes de pegar estas, vamos a pegarle lo que vienen siendo los listones. Ayúdense también de su tapete. Y vamos a hacerlo más o menos de la misma distancia. En este caso yo lo estoy poniendo más o menos así. Y el largo que ustedes deseen. Porque pueden hacerle un manito o solamente un. Teniendo lo que ustedes requieran. Igual lo vamos a pegar. Del mismo modo, también lo van a pegar tapando la orilla así. Y así. Y vamos a hacer este. Yo lo hice de esta manera para que aquí pongan fotos. Algunas calcomanías. De la misma manera en este. Lo pueden decorar con sus. Con tijeras. Con perforadoras de figuras. O lo que ustedes deseen. Necesitamos un cartón. Va a ser de 12 pulgadas por 10,5. Este vamos a utilizar la tabla de doblez. Y lo van a doblar a 3,5, a 7 y a 11,5 ya no hay doblez. Ok. Lo voltean. Y lo van a doblar a 4, a 8 y queda en 12. Vamos a cortar aquí y aquí. Ahora lo que vamos a hacer es doblar con la ayuda de nuestra plegadera. ¿Cómo lo vamos a doblar? Las dos de las orillas son para afuera y las dos de en medio para adentro. ¿Para qué? Para que ustedes hagan esto. Entonces queda así. Entonces van a abrir así. Van a abrir así. Se cierra y se abre así. Para que tengan todos estos espacios para las fotografías. Ahora vamos a decorarlo. Entonces ya ha quedado nuestro algún fotográfico. Pueden hacer esta hoja, la pueden con colecciones que tengan de doble lado, como ustedes gusten. Recuerden que solamente es una base y ustedes lo pueden decorar como ustedes deseen. Adiós. 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 Adiós.